En primer lugar, felicitar al Parlamento del Mercosur y en particular a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y Empleo de este Parlamento que nos haya invitado para conversar, para dialogar sobre lo que significan las reformas laborales y los derechos laborales en América Latina y en particular en Mercosur. Uruguay desde el Presidente de la República hasta nuestro Ministerio ha estado preocupado y ocupado con la situación de las reformas laborales particularmente en Brasil. Allí nos preocupan dos posibles impactos como es el tema del dumping social, o sea, empresas que puedan producir a menores costos o que puedan atraer mayores inversiones extranjeras por rebajar los derechos de los trabajadores y lo que más nos preocupa de todo esto y nos ocupa es el tema de los derechos laborales. Preocupa mucho que en Brasil si hay una ley que dice que a un trabajador se le debe pagar 100, pero ese trabajador supuestamente acuerda con un empresario que en lugar de 100 se le pagan 50 o 10, vale 50 o vale 10. Bueno, eso creemos que debe analizarse porque eso afecta a la declaración sociolaboral del Mercosur. La declaración sociolaboral del Mercosur fue actualizada en 2015, fue una declaración sociolaboral del Mercosur que es un muy buen instrumento como otros instrumentos que tiene el Mercosur. Esa declaración establece derechos para los trabajadores y establece también la protección al dumping social que puedan hacer las empresas. Esa declaración sociolaboral no es solo de los presidentes del Mercosur, de los gobiernos, es también firmada, elaborada y apoyada por los empresarios y por los trabajadores. Por lo tanto nosotros queremos hacer valer esos documentos. Hay instancias que se van a estar cumpliendo próximamente. El 23 de octubre en el Palacio Legislativo acá en Uruguay, está citada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para analizar la reforma laboral de Brasil. A partir de una denuncia que hicieran 3 centrales sindicales brasileñas, vamos a estar allí presentes como escuchas de lo que suceda en esa audiencia pública que se realiza el próximo 23 de octubre acá en Montevideo. Hay otra instancia que es a fines de noviembre, principios de diciembre en Brasilia, donde se reúne la Comisión Sociolaboral del Mercosur. Y bueno, esta es la posición del gobierno uruguayo. Cada país soberanamente, legítimamente tiene derecho a hacer sus leyes, pero cada país también legítimamente y soberanamente cuando integramos acuerdos regionales como estos, tenemos el derecho de preocuparnos y de ocuparnos porque se generen competencias desleales para las empresas uruguayas o se generen pérdidas de derechos para los trabajadores de nuestro país.